Yo en realidad me he planteado cómo sería dentro de unos años sin el proyecto porque estoy tan metido en el proyecto que luego ya no sabes, luego te vas y no sabes qué hacer. Y este proyecto es el que me ha ayudado a mejorar y a salir de ese mundo y a meterme en el mundo del estudio, deporte y voluntariado y ayudar a mi familia y para tener una vida mejor. Hay más gente fuera que necesita también el proyecto y dentro de unos años habrá más gente que nacerá en este barrio pero lo más seguro es que siga siendo así y si ayudan más podrán meter más voluntarios tener el proyecto y al final ese mundo puede que desaparezca.